La Delegación de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva ha comunicado también que la empresa peluquería Low Cost en Sabinillas, de reciente apertura, busca profesional en estética para su establecimiento. Una empresa local se ha puesto en contacto con la Delegación de Fomento de Empleo, dirigida por Marcos Ruiz, para ofertar un puesto de profesional de estética con incorporación inmediata. Este nuevo establecimiento, ubicado en Sabinillas, de la franquicia de peluquerías Low Cost, necesita dicho personal para completar su plantilla. El único requisito es tener experiencia en el sector. Toda aquella persona interesada puede ponerse en contacto llamando al número de teléfono 652-4291-111 o a través del correo electrónico tito-bob-hotmail.com. Cabe recordar que desde la Delegación de Fomento de Empleo se sigue trabajando para tratar de beneficiar al ciudadano en esta materia.